Hola y muy buenas a todos, yo soy la ROM y hoy os traigo la edición 4 de la ROM Loca. Bueno, en la edición anterior, o sea, en la 3, me tocó trolear a Tati, así que hoy me toca a mí ser troleada. Así que bueno, tampoco me voy a enrollar mucho y vamos para allá porque andamos un poquito mal de tiempo como últimamente. Vamos a ver, lo único que sé es que la ROM de turno es de Super Nintendo porque Tati puso el ZSNES, entonces seguramente el juego será de Super Nintendo, sino a ver de qué. Me está poniendo una cara de loquilla increíble, tía de algo. Está en shock, vamos a ver. Vamos a ver, voy a ponerlo detrás. Ah, mira, ya está puesto. Espera, a ver... ¿Qué? Eh... Esto... Vale, no mires, a ver si tiene el nombre este. Eh... ROM LOCA 4... ¡Y listo! ¡Vale! Tía... ¡Pero sí! ¡La madre que te parió! ¡Pero sí! ¡Purrsonality! ¡Chacho! ¡Pupsy2 tía, la madre que te parió! ¡No me he jugado ni el 1! ¡Lo tengo pendiente! de la guardia del león, que pedorro, joder que controles eran los de la super nintendo porque llevo una eternidad sin probarlo, creí que me ibas a colar con lo del mago mira, buxido, venga, a ver, a no coño, que esto no somos controles verídicos, vamos a ver, a ver, el B cual es, el B, el ta 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 a la, bah, esto va a su puta bola, a ver, a la oeste, primer nivel, vamos a ver ay coño, y esto, a ver, push up ah amigo, y esto pa que, me transporto a tu lado next up, the reading nilo, what the fuck, que es esto, ah, claro pa te exportame los niveles, vale, vale a ver como va este patardo a ver si realmente es, es tan malo como dicen la musiquita esta guapa, eh que me di, next up, manifold destiny, what the fuck what the fuck, que es esto ah amigo vale, ca, eh, caete, 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 que te caigas, vale la verdad, ah, claro que esto es como, no, no, espérate, no mierda voy a coger la camiseta de luna, imagínsele una vida armadillo, armadillo, armadillo también se traduce a ser inglés, increíble que cosa más rara, tío, joder en fin, esto me hace daño se coño no, como, como coño hecho yo eso, a ver, no, no me puedo bajar, vale, el fuego me hace daño me cago en la leche, ya me cago en coño, vale, las bolitas no me hacen daño, es la primera vez que en mi vida que juego buxy, pero ojo eso que, oí hablar, y también oí hablar del piloto, del piloto animado que sacaron, que fue tan, que se dice fue tan malo que no, que no le hicieron serie fija aunque yo eso realmente, aunque eso yo realmente no lo sé, pero, joder, pero hay muy, pero hay muy malas críticas igual los siguientes, es lo normal, pero, joder ah, amigo eh, falto ole, ahí está ay, Dios mío, que mal rollo das, hijo pareces, pareces un cruce que Bills y Seiren, que pedo vamos a ver ay, no, el fuego no, buxy, cuidado joder, la pava porque no la ya me han dado, pero bueno, si, ya me han dado joder, tío, what que polla es esto ah, esto era el checkpoint, vale joder, que poco sé de esta mierda, por favor, que poco sé ok ok a ver, vale hola, casi vamos a ver ay, estoy tonta del culo me parece no, vete pa' allá, pa' allá, pa' allá nada, los rápidos no me dejan coño o coño, como se llaman vale, vuelvo en el checkpoint lo que me faltaba, vamos a ver papá ay, no los vi, quita nos vamos a reír mucho aquí nos va a pasar divino a ver, eh, un segundo a ver, a ver ese esa plataforma de arriba ah, amigo ah, amigo vale no lleva nada un poco perdida de tiempo, pero bueno vamos a ver vale, no puedo hacer nada vale plon plon mierda vamos a ver a ver perfecto perfecto pero no mierda bueno, al menos ya sé por dónde es don't worry everybody replace everybody vale pero putas plataformas de las narices joder qué pesadez por favor la madre que me parió vale parió la pena no sé para qué sirven las bolitas estas pero bueno puede ser en canicas o algo la verdad es que no lo sé la madre que me parió cómo saltas, hijo de mi vida esta es para que te peguen un tiro la verdad da igual salto de fe no me jodas que voy esto es el principio del nivel vale vale esto yo no lo sabía a ver esto a ver llega a tu puto destino ay mi madre joder qué pesadez por favor a la puta toma por culo hombre ay mi madre me salvé vale no sé para hacer nada yo voy a hacer mi gilipollas está frustrante está frustrante oh cara mamá me he perdido ahí va y por aquí vale aquí es donde empieza bye bye lol what no entendí nada anda ahí hay bolitas amigo no sé ni para qué sirven pero bueno yo las colecto porque como si realmente me llegan a hacer falta en algún momento eso son plataformas que troll tío por favor muy troll igual las inscripciones me dicen algo ah mira hay algo ahí ah no me doy a mi así me es un poco más fácil salto de fe por aquí o por allá vamos a ver no vamos a ver no ay no la puta que me parió a ver sí no me parió no no me cago en la puta puto juego hombre sí la musiqueta está bastante la musiqueta está muy bien pero joder esto es increíble qué tipo no lo vi quita ah que encima tengo límite de tiempo me cago en la leche me cago en la puta a ver vale esto está para tocar las narices vale esto es lo de antes salto de fe vale 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 va coge carrerilla y azarta vale muy bien parece que los saltos de fe no valen aquí no valen aquí un pimiento vamos a lo siguiente joder vamos a ver salto de fe desde aquí pues nada para nada no me sirvió para nada porque es para nada si llegué yeee y esto que es what the fuck y esto que coño what the fuck perdón a ver lol lol perdón no entiendo que ha sido eso que mono que es esto a ver que pasa no perderé la vida ahí no supongo si no si el también vale ni llego vale igual no me hundo por los rápidos con eso vale esto es para quitármelo divino divino vale no lo vi porque a ese nunca lo veo cuando llego la madre que me parió don't worry very body joder pesado eres un pesado me haces perder como todo en esta mierda a ver oh sigo en pleno aire que épico jajaja vale salto de terremoto plon plon nada no funciona la madre que me parió a ver si se hunde coño no no se hunde voy a probar para el paljarrón ese que me mató antes con el este si saco game mover mejor voy a otro nivel que la mierda todo esto se va a dar más largo amiguito amiguito creí que era astronauta amiguito mierda me devolvió para arriba o que me hizo era otro o no joder casi hubiera preferido que fuera a un nivel porque estoy harta de este estoy harta coño coño a ver vale vale no los vi no los vi no es culpa mía don't worry replace everybody plon plin vale muy bien perfecto al coño me diga con el fuego voy a matar a ese que me está tocando mucho vale no me caigo perfecto muy bien vale lol que mono lol lol me cago en la po uno de pirata bueno no lo sé esto de música quita venga perfecto a este voy patching time ok a mi el tema de la música es que me ha gustado mucho recuerda el music plan de sonic aunque no se le parece ni nada me parece coño que coño que coño es esto que cachondo es este la madre de mi vida la madre de mi mario y esto que me matará no perfecto a ver a ver a ver what que he hecho la verdad es que no lo he entendido muy bien la verdad es que no lo entendí esta mierda de minijuego esperate ah no si ya no me ganas a ver la verdad es que esto no lo entiendo no nada no no hubo suerte no entendía realmente me tienen que perdonar me tienen que perdonar que what the fuck que puñet vale espérate voy para acá voy para acá a ver que coño que coño fue eso joder tío eso esos son como los campolines no amigo vacugan vale ah coño claro es que las caniscas parecen vacugan hostia hay vacugan pobrecito menos mal que ya terminaste en su día me parece vamos a ver anda amigo conseguí otro de usador vale vale ah no no fuera fuera no ah podía colgarme ahí también amigo muy bien muy bien perfecto muy bien vale 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 mierda me caí vale no espérate no no me he caído y para que sirven las cafeteras realmente no tengo una idea la verdad es la misma vez que juego a cualquier bubsi y estrenarme con el 2 pues no sé no sé la verdad hace tiempo tenía pensado en jugarme el 1 pero nunca surgió la ocasión y menos ahora porque últimamente tengo unos problemas para grabar impresionantes y una crisis creativa horrorosa anda coño llega el checkpoint hacia lo tonto genial enemigos ya 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 mi madre clean vale no 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 se me escudo que no será la leche que fueran vacún de verdad de los de la primera temporada a mi no me den morralla a ver vale me dieron como una cuerda huida pero que vale que no no tiene sentido parece eso parece otro bonus esto es un checkpoint perfecto muy bien vamos a ver anda no cosa más rara vale muy bien vale perfecto muy perfecto anda esa camisa yo la quiero yolo 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 por favor ah que también puedo morir así bueno tengo el checkpoint al lado así que bueno al lado entre comillas pero bueno casi lo prefiero así perfecto y esto a donde metió el porta a donde antes no por favor ar a dillo que malo es tan malo que es brillante no la verdad es que esto tampoco lo controlo muy bien pero mejor que el de las ranas que telita tiene no 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 voy a poca caer fita no 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 vale mierda o ui es que el armadillo también es feo de cojones por asilo mía fitaría guay que salga en algún pokemon pasó en un armadillo y que sólo galeo Шаun osea un grifo tío sea la polla ¡Oh, creo que me he probado algo! sirven las putas cafeteras. Si alguien lo sabe, que me lo hagas saber por la caja de comentarios. Listo. Aunque dudo que alguien vea esta mierda, aunque seguramente nadie se habrá quedado a ver al final, sabiendo que me iba a jugar buxido. Ah mira, aquí estaba el checkpoint, se ha activado ya. ¡Si estoy yendo para atrás! Estos son strings, se llaman una coña. Ay mi madre, yolo. 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 Mierda. Joder, el que es esto frustrante, con ganas. Checkpoint, perfecto. Vale, muy bien. Me hacen gracia los ruidos que hacen, me hacen mucha gracia. Oits, he engoteado algo, he engoteado algo abajo. Anda al cafetera. Vale, hay que tocar un bono, lo que me transporta. Lo que me transporta. Muy bien. ¿O no? Espera un momento, parece que había algo activado antes. Ah mira, eso ya es un checkpoint activado, como sea. Ah, es verdad, que aquí ya fui, aquí ya fui. Vale, aquí ya había ido. Es para que vean un nivel más. Me hace ilusión probar el de los piratas, eh. A ver como se ve. Veo como, más o menos como, vemos más o menos como se ve. Y... ¡Ay! Creí que iba a ser de piratas, tío. ¡No me violes, quítate! ¡Coño! ¡Pesadilla, por favor! ¡Es una mezcla bizarra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Por qué me suena a mí esto, tío? ¡Just keep it up, just keep it up! ¡Suscríbete al canal! Ah, que esas cosas también me hacen daño, venga, hombre, voy a tratar de darle los cojones a otro hombre Pero... Tengo que dejar de hacer estupideces Pero bueno, ¿por qué pierdo ahí, tío? ¿Cómo es posible? End of game Ya, ya, ya lo veo Presentado por Hatsune Miku Esto es increíble Acojonante Realmente no sé qué vencer sobre esta mierda Hombre El juego no sé si está divertido, está más o menos entretenido, pero cojones Tiene montones de fallas como que joder No sé, no sé Esto será una demo, imagino Sí, es una demo Pues eso, que tiene gráficos buenos Tiene buena musiquita, en especial en este nivel Bueno, la del último nivel no me gustó tanto Pero, que mal diseño Y el diseño fue un poco basura Es que de ese tipo de diseño de niveles no me gustan Los de, los típicos de science fiction No me, los para mí son como Me, que va, no me, no me No Pero es que no Un saxofón Con Oculus What the fuck Que vi No, la voy a creer Ah, mira, este se muestra el segundo Qué casualidad Como se muestre luego el de El del que acabo de hablar Me voy a reír muchísimo Y bueno, mientras se muestra esto, pues Me toca despedirme, supongo Y Tati, decir tú algo Porque tú apenas has hablado Y ya está, a lo suyo En fin, espero que os haya gustado este Romplay Que seguramente Que seguramente No, no No os habréis quedado a ver el final Viendo que me iba a jugar Buxi 2 Pero bueno Es que el sándwich con tentáculos es Es brutal En serio El mejor diseño de la puta historia Increíble Muy por encima del Del fin con las gafas de buceo Hindenburger What the fuck Bueno, no, este no es el que yo probé Ah, este es el del labio Ha ido, vio Qué sueño He dormido poco, la verdad ¿Qué estaba yo diciendo? Así que Que eso Que espero que os haya gustado Este, este, esta Esta edición de la rom loca Y si es así Darle a like Suscribirse Seguirme en la página de Facebook Seguirme Suscribirse por ser romy También para ver Cosas varias Estas Y si queréis estar al tanto Y si os gusta mucho Lo de la rom loca Pues podéis simplemente También seguir a Tati Que si me acuerdo Dejaré el canal en la descripción Que siempre que digo eso Jamás me acuerdo Para Pues eso Para seguir lo del Para seguir los Los Eso Para seguir todas las ediciones De la rom loca Que telita tienen La verdad Troleo a Tati De una manera impresionante Sí A mí también me troleo De una manera impresionante Y si no se vieron Las ediciones anteriores Les recomiendo Que se las vean Porque telita ¿Tú quieres decir algo? Joder Que sueño Joder Es que estaba comiendo Que feo Whoopsie La madre que lo parió ¿Tienes algo Que me decimes Sobre el troleo? ¿Cómo se te ocurrió Eso Lo de Whoopsie Doc Tío Fue como una señal Del cielo Del infierno Digo Ir un agordicho ¿Verdad? ¿Verdad? Ay Dios mío Cachón de total En fin Hasta la próxima Hasta la próxima Venga guardado Venga A ver Cinco 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 ¿Qué es eso? Ababa, 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 ababa